Dos hombres muertos y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó el choque de frente entre un trailer y una camioneta. Esta última unidad terminó volcada y convertida en chatarra tras el fuerte en contronazo. Trascendió que el fatal accidente ocurrió sobre la carretera federal Zamora-Morelia, a la altura del kilómetro 143, en las inmediaciones en la comunidad de Los Nogales, perteneciente a este municipio de Tangancícuaro. Al sitio se movilizaron los elementos de la Policía Michoacán, quienes abanderaron la zona, así como los paramédicos de Protección Civil Municipal de Chilchota, quienes confirmaron el deceso de dos personas del sexo masculino, los cuales al momento están sin identificar. Se supo que uno de los fallecidos vestió un pantalón de mezclilla, así como sudadera de color negro. La segunda víctima tenía un pantalón de mezclilla, playera de color azul y sudadera en color gris. Las unidades involucradas son una camioneta Ford tipo Ranger color blanco, con placas MU4477H y un tractocamión de la marca Volvo color blanco, con placas 08 AH4M del Servicio Público Federal, con caja de color blanco, con matrícula 609 WK1 del Servicio Público Federal, cuyo conductor se dio a la fuga. De este hecho tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado, el cual se encargó de realizar las actuaciones de ley y de trasladar los cuerpos a la morgue del semefo de la ciudad de Zamora para los exámenes de rigor.